Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se ensube encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima Hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desviaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la aftertower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me miras más Tra-ca-ta, tra-ca-ta Tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me miras más Tra-ca-ta, tra-ca-ta Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta estar arrebatas Un flow que rompe todos los récords guine Pla-ca-ta para tu campamento Pla-ca-ta para el que opine Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si la miras hace Tra-ca-ta, 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 esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me miras más hace Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tra-ca-ta y mmm, tra-caliente Quiero que lo muevas a las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que nos vamos all in, te voy con swing Tenemos la coné desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir De más rima hay que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, traje, tra-traje Mmm, tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me miras más hace Tra-ca-ta, tra-ca-ta, mmm, eh Tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere Tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres Tra-ca-ta, tra-ca-ta, si la miras hace Que taca, taca, traca, mm-mm Con petaceta en la casa loca Oye, Juanco, oh, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina